El que nos salta Argentina comenzó a hacer historia en esta Copa del Mundo Derrotó con gol de Higuaín a Bélgica Y tras 24 años volverá a disputar una semifinal de un Mundial Los hinchas vivieron un duelo aparte Con los brasileños presentes en el campo de juego Y ahora quieren hacer cualquier cosa Menos volver a sus casas Argentina, Argentina, Argentina Hoy jugó bien Argentina, loco, jugó bien Vamos Argentina, carajo, vamos Córdoba Saludos, culián 5 de 7, papá, faltan 2 nada más Vamos, vamos que faltan 2 Hasta la final no paramos, hermano Iba a aparecer el Pipita cuando tenía que aparecer, viejo Vamos viejo, vamos loco Vamos Argentina, carajo Sí, la verdad que es increíble estar acá encima en Brasil Somos locales otra vez La verdad que es una fiesta Se sufrió pero se bancó me parece bien el partido Me parece que ganamos bien Es algo terrible acá con gol de Pipita A la semifinal, papá, una fiesta Igual se sufrió menos que octavos Pero ya estamos en la semi Ahora vamos por todo Pasar a la final había de pasar la maldición de cuartos Yo le tengo mucha fe al equipo Con este equipo no podemos pelear nunca Vamos Argentina Vamos Pipa ¿Cómo lo vemos para la semifinal? Muy bien, muy bien Pipa es algo increíble Lo que ha hecho hoy Ya está, ya con esto Pipa apareció Pipa apareció Lo estamos esperando Necesitamos de él ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos a la semi! ¡Vamos Mendoza! Yo también juegan Nos complicaron un poco Pero bueno Nosotros somos argentinos Tenemos al mejor jugador del mundo Y nos vamos a llevar la Copa Argentina Mamá, papá, señora, hijo Todos, espérenme Después del 14 Para Santiago del Etero Volvemos al 14 Impresionante Estamos en semi Después de, no sé 24 años Suficiente No lo podemos creer Estuvo espectacular El partido increíble Pusieron muchos huevos Y la verdad El Pipa Iguaín Fue un partido bárbaro Venía más o menos Y la rompió Y la rompió Que espectacular Fue el mejor partido Tácticamente de Argentina Sin duda La defensa tuvo El cabezazo Pero después La verdad No nos podemos quejar Sufrimos como todos los dos partidos Pero ganamos Que es lo importante Bueno, brasileños Después de hoy Me parece que tienen un terror De que se le vende Al segundo maracanazo ¡Vamos! 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 Sí ¡Otro maracanazo! ¡No, no, no!